El futuro llegó es una frase hecha, pero aquí en el sur de la Florida ya tiene nombre y se llama Astro, que es este robot que se ha convertido en la sensación de Sergios, una conocida cadena de restaurantes de comida cubana en el sur de la Florida y que ya tuvo que incorporar este tipo de robots para suplir la falta de personal que se ha generado luego de la pandemia y debido a que muchos empleados fueron cesanteados durante la pandemia porque los restaurantes estuvieron cerrados, entonces tuvieron que incorporar a este tipo de robots por la falta de personal que tienen. Astro se ha convertido en la verdadera sensación de este lugar y muchas personas vienen hasta aquí solo para conocerlo. Igualmente otros clientes me dijeron que nada reemplaza el cariño y la atención de un ser humano y más si esos empleados llevan tantos años trabajando aquí. Pero como ustedes vieron, a mí me trajo este cortado. Algunos se ilusionan de que podrían tener un robot similar en sus casas e incluso algunos me llegaron a decir que si el robot va a pagar la cuenta la próxima vez, los invitan a su mesa. Yanessi, bueno, eres el asistente del manager aquí en Sergios. Bueno, ha sido una revolución esta incorporación del robot que les ayuda a servir las mesas. Contame cómo trabaja. Bueno, estamos ahora mismo pasando por uno de los momentos un poco más difíciles con el COVID. Este robot nos ha podido ayudar bastante con el servicio. Básicamente lo que hace es ayudar a los meseros a minimizar el tiempo de espera y que la comida le llegue más pronto a los clientes, ya que en estos momentos tenemos bastante situación con el personal. Bueno, Lorena, ¿qué opinan del nuevo compañero de trabajo que está haciendo la sensación del lugar aquí? Bueno, la verdad es que nos ayuda bastante y también ha sido la atracción, ¿no? De acá de Sergios en Kendall. Tenemos muchos visitantes nuevos y antiguos que vienen a ver la robot y están encantados. ¿Y al robot le están tratando mejor que a ustedes, Orlando? Porque hay muchos clientes que me dijeron que nada reemplace el cariño que les dan a ustedes. Claro, claro, pero el robot está haciendo un buen papel y todo el mundo le tira su fotito. Yo siempre tratamos de ponernos al lado para poder salir nosotros en la foto también, ¿no? Pero no, los clientes, tenemos muchos clientes que vienen muy frecuentes y el cariño de nosotros está con ellos también. Pero la idea está muy bien, creo que es muy importante. Este robot nos va a ayudar mucho. Como pasaría con otro tipo de meseros, Astro también tiene derecho a un descanso. Y básicamente está utilizando su descanso para recargar su batería. Como ustedes ven aquí, allí indica que está cargando. Y básicamente podemos acceder aquí al menú que tiene. Bueno, este es el sector de Basing, que es donde va toda la vajilla que está sucia. El robot se encarga de llevarla. Si nosotros apretamos allí y la tecla Go va a ir a ese lugar o a la cocina, a las diferentes sillas que están en la barra del bar. Esto es para la batería. Después estos son los nombres de los diferentes salones, por si queremos que vaya a alguno de esos salones. Y aquí empiezan las mesas, las tables, los diferentes números. Porque, como les decía, Astro está conectado al sistema operativo general del restaurante. Entonces, si nosotros apretamos 38 y después apretamos Go, va a ir a la mesa número 38 llevando el plato. ¿Cuántos robots tienen en este local? En este local, por el momento, tenemos uno. Estamos esperando a que lleguen más, ¿verdad? Y esto también porque, Sergio, ahí tenemos en otras localizaciones de aquí de Miami. ¿Qué precio tienen y de dónde vienen este tipo de máquinas? Bueno, estas máquinas vienen de la China. El precio depende, ¿verdad? Y eso es una cosa que la corporación es la que lleva más el precio y son los que ellos compran los... ¿Es posible que cuesten alrededor de 10.000 dólares aproximadamente? Aproximadamente y más también. ¿Y cómo trabaja? ¿Lo tienen programado directamente desde una computadora? ¿Recibe órdenes? ¿Cómo es? Correctamente. Esto viene de una computadora principal. Ahí ellos tienen todo ya puesto, ¿verdad? El setup para que lleguen a las mesas. Le ponemos el número de mesa. Y antes de que ellos salgan, nosotros le ponemos el número y ellos van a la mesa que nosotros le ponemos en la cocina. ¿Y cómo sabe el robot a qué mesa tiene que ir? ¿Cómo hace para esquivar los objetos? ¿Tiene sensores, me imagino? Sí, ellos tienen sensores. También es una computadora, obviamente, una computadora demasiado inteligente. Y ahí están programadas las mesas. Nosotros solamente cuando estamos en la cocina lo primimos el botón a donde queremos que vaya, el número de mesa, y ellos van dirigiéndose al lugar. Bueno, Milagros, ¿qué opinas de este servicio que hay aquí en Cerro Yos? Uy, te voy a decir sinceramente. A mí me encanta mucho este restaurante. Bueno, nos encanta toda la familia. De verdad. Y este servicio nuevo que me asusté cuando había robado, bueno, de verdad que quisiera uno en mi casa para que me limpiara, me cocinara y todo, definitivamente. ¿Qué es lo que más le interesaría de tenerlo en su casa? Además de que te limpie y todo, por el hecho de que no lo tenga que hacer usted, porque sería más barato o qué? Bueno, que hable un rato conmigo para pasar un rato agradable. Y tomar algo de café o algo. Félix, ahora que hay menos compañeros de trabajo, Astro, ¿está haciendo bien el trabajo o no? Sí, sí, se está defendiendo bastante bien. Nos está ayudando mucho, la verdad. Sobre todo llevando la comida, porque ya cuando tenemos ese servicio, ya más o menos se alivia un poco el trabajo y la presión del trabajo. ¿No se corre tanto ahora? Se corre un poquito, pero no tanto como antes. Y se vieron obligados a incorporar un robot por la falta de personal que hay en este momento, ¿no? Definitivamente tenemos bastante problema de empleomanía y esto también nos ha ayudado a que, obviamente, muchos de los empleados que no están los puedan sustituir y el trabajo sea un poco más fácil para nuestros empleados. ¿Por qué hay problemas para conseguir personal ahora? Bueno, ahora mismo estamos con el tema del COVID. Están dando bastante ayuda, ¿verdad? Los ciudadanos americanos le están dando bastante ayuda monetaria y muchos de ellos no quieren venir a trabajar. Entonces... Prácticamente se están quedando en sus casas porque están recibiendo ayuda del gobierno antes que... O sea, prefieren quedarse en sus casas antes que venir a trabajar. Definitivamente, definitivamente sí. Y esto es una cosa que bastante está afectando a todo lo que es business, los negocios de restaurantes a nivel nacional. Me da cosita con la gente porque de verdad que la gente necesita su trabajo. Es algo que puede ayudar mucho al restaurante, pero para mí personalmente, oye, me da dolor de verdad con el ser humano. Pareciera como que las máquinas nos están reemplazando antes de lo previsto. Sí, yo creo. Yo creo. Hoy vi otro, por cierto, en el centro comercial. Me quedé así como cortado un poquito, pero bueno. Eric, bueno, toda la gente aquí está muy contenta con el robot, pero usted decía que nada reemplaza el cariño de los meseros y de la gente que atiende aquí, ¿no? Exactamente. Los robots, me encanta la tecnología, pero ese cariño, ese calor que dan los meseros, eso no lo reemplaza ningún aparato electrónico. Aquí está facilitando un poco el trabajo porque, bueno, falta personal, pero la verdad que las personas siguen siendo irreemplazables, ¿no? Exactamente, no, y estoy de acuerdo con la tecnología. Me encanta ver el robot que traiga la comida y eso, pero definitivamente se necesita el humano, se necesita ese calor humano, se necesita una corporación entre los dos, de tener el humano y la ayuda de la tecnología. Al principio parece divertido, pero cuando uno empieza a pensar que tal vez nos van a reemplazar o que nos están reemplazando antes de lo previsto, la cosa cambia, ¿no? Exactamente, el miedo es que los robots reemplacen 100% a los humanos, pero yo no creo que eso va a suceder. Queda flotando la pregunta de que si las máquinas ya empezaron a reemplazarnos, ¿no? Bueno, las máquinas no lo pueden hacer todos, porque el robot puede ir a la mesa, pero no puede poner el plato en la mesa. ¿Usted qué opina? No, a mí me gusta, pero me asusta. Yo pienso que al final me estaba asustado. Dije, robó, ahora sí nos quedamos sin empleo, pero bueno, de momento veo que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, las que ellos no pueden. Si va a mi casa y me limpia y me cocina y todo, por supuesto que lo perdona. La próxima, si está tan contenta con el robot, la próxima lo invita a comer aquí a su mesa, ¿o no? Sí, como que no, que venga el robot y que pague. Si pague, está invitado. Exactamente. Lorena, ¿vos? No, no, no pienso que reemplaza porque el robot no vende, ¿no? Los que venden son los camareros. Entonces el robot te ayuda a los camareros, pero no reemplaza exactamente. Es un ayudante, un buen ayudante y entretenido ayudante. Básicamente cumple las funciones de un footrunner, ¿no es cierto? De lo que sería un mesero. Bueno, sí y no. No, él bastante nos ayuda, sinceramente está haciendo el trabajo de un footrunner porque acelera el tiempo en que la comida llegue a la mesa, pero obviamente el cariño de los camareros siempre va a estar ahí para cuando la comida llegue ellos le puedan dar las gracias al robot y también darle las gracias a los clientes por ser parte de nuestro restaurante. Lorena quiere llevarse uno a la casa también. Me encantaría, me encantaría. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? Me parece que muy buena por lo que estuve hablando, ¿no? Oh, sí, no, claro. La gente está bastante contenta. Obviamente los empleados que tenemos nosotros aquí también porque ellos pueden ir haciendo otras cosas en lo que el robot llegue a la mesa, pero la idea de todo esto es que cuando el robot llegue a la mesa también ellos estén en la mesa y le den las gracias a Astro, que es nuestro robot, y que los clientes también vean algo diferente. ¿Hay miedo de que en algún punto las máquinas nos empiecen a reemplazar? Digo, hablando como empleado, ¿no? Sinceramente no sabría qué decirte, pero lo más probable sea que en un futuro esto sea lo que va a venir. No se sabe. Hay algunos clientes que me dijeron que si el robot paga la consumición lo invitan a la mesa. Bueno, eso no lo sabemos todavía, pero bueno, quién sabe qué pueda suceder. Está consitiendo bastante atención y está viniendo más la gente, así que ayuda en ese punto. Sí, 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 está viniendo más. Ha sido una excelente estrategia de marketing. Realmente ha dado resultados. Es más, quisiera que haya otro.